Resulta que aparentemente es un hecho la pelea de Sergey Kovalev contra Canelo Álvarez. Y lo más importante de todo, aunque oficialmente la pelea no ha sido anunciada ni por Canelo ni por Kovalev, pero lo más interesante de todo es que se filtró que Canelo no pidió catchway. Será una pelea en las 175 libras por el título de Sergey Kovalev de la OMB. Y precisamente eso es lo que la gente temía, que la pelea no fuera un catchway o, que todavía no sale la información, con una cláusula de rehidratación. Y adivinen cómo están criticando ahora a Canelo, gente que en un pasado defendían a un boxeador que hacía lo mismo. Ahora resulta que Canelo va a tener que subir dos divisiones sin buscar ningún tipo de ventaja contra un Sergey Kovalev, actual campeón, que acaba de defender su título en un mega peleón entre un joven llamado Anthony Yardé, noqueador e invicto. Para no darle un posible crédito de una posible victoria de Canelo sobre Kovalev, ahora resulta que Kovalev, a sus 36 años, es un viejo. Está, olvídate, en bastón, acabado, en silla de ruedas, meando por foli. ¡No me toquen los cojones! O sea, ¿con qué cara, con qué moral tú puedes cromeársela a Miguel Cotto? Cuando Cotto, sus dos peleas más importantes, fueron contra boxeadores de la edad de 36 años, como Mosley, y de 39 años, como Sergio La Maravilla Martínez. Oye, y no es que sea malo cromeársela a Miguel Cotto. De hecho, un tiempo yo se la cromeé también, pero hay que tener la misma vara cuando un boxeador de otro país pues tenga peleas buenas con peleadores de 36 años. No podemos acusar a Canelo de que pelea con viejos y a Miguel Cotto, no. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde? En que Miguel Cotto pelea con Monley de 36 años y pelea con Sergio La Marilla Martínez de 39 años. ¿A qué? Canelo suba dos divisiones, algo que Cotto no tuvo que hacer. Solamente subió una contra Maravilla Martínez, que tenía 39 años, y Canelo pelea contra un Sergio Yacovalev de 36 años. ¿Por qué criticar a Canelo y no criticar a Cotto cuando lo hizo? ¿Por qué? Así que, si le aplaudimos eso a Miguel Cotto y lo hacemos como una hazaña, ¿por qué no podemos aplaudirle lo mismo a Canelo? Pero no se dejen cegar por la bandera. No, mi respeto al que le dio el crédito a Miguel Cotto por esas victorias. Pero solamente si también le está dando el mismo crédito a Canelo por las victorias con peleadores de 36, 35 años. Pero esa gente que le dieron crédito a Miguel Cotto por derrotar a peleadores de 35 y 36 años y hoy están criticando a Canelo, no tiene mi respeto. Son caca. Al igual que a los que criticaron a Miguel Cotto y hoy le están dando el crédito a Canelo, son caca también. En fin, aprendamos a medir a todos los boxeadores con la misma vara. No se dejen un volar la vista por colores patrióticos. Recuerden que el boxeo se mira mejor sin banderas. BANDERAS BANDERAS